Bienvenidos a Fondo con María Ema, un programa que en esta ocasión, como todos los domingos a las 8 y 30 de la noche en YouTube, Caracolahora, tiene a un personaje especial, por decirlo menos, filósofo, intelectual, lector apasionado, economista, ingeniero, el hijo de un gran amigo de Juan Felipe Gaviria, un pasaporte, dijéramos, aquella persona que me dio un gran apoyo, como exalcalde de Medellín y colega en el gabinete de Gaviria, cuando regresé a esa ciudad como consejera presidencial. Y es el autor de un libro que hace un par de meses salió, Otro fin del mundo es posible, récord en ventas y necesario en un momento tan difícil como el que atravesamos ahora. Así que, bienvenido Alejandro Gaviria, el rector de los Andes, a este diálogo de a fondo con María Ema. Bueno, y hoy con Alejandro Gaviria, quería preguntarle, ¿y por qué Huxley? ¿Por qué eso que usted habla del pesimismo cósmico o del optimismo axiomático? ¿Cuál de los dos definitivamente? ¿Por dónde nos vamos? Muchas gracias María Ema, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el recuerdo de mi padre, que falleció desafortunadamente ya hace más de un año. Yo no había leído Aldous Huxley de manera profunda, solamente leí su novela Un Mundo Feliz por allá en secundaria, y escribiendo un libro anterior me encontré con algunos de sus ensayos, sobre todo los ensayos al final de su vida, y encontré cierta urgencia, ciertas palabras que le abran al mundo del presente, a esta crisis que estamos teniendo, no solamente la crisis ambiental, sino la crisis democrática, podríamos decir así, esta falta de confianza en las instituciones, este tribalismo, esta incapacidad que tenemos como sociedades de dialogar y ponernos de acuerdo. Y empecé antes de la pandemia a escribir algunos ensayos, no sabía si podrían ser un libro o no, y con la pandemia el libro fue alcanzando como cierto tono y cierta dinámica y cierta inercia, y ahí quedó, ¿no? De alguna manera las ideas de Huxley mezcladas con mis ideas, hablándole al tiempo presente, voy a decir así. Y ese tiempo presente hoy, particularmente el de los jóvenes, usted siendo rector tal vez de la universidad más importante de Colombia y una de las más importantes de América Latina, la Universidad de los Andes, ¿le trae pesimismo? Es decir, usted ha reflexionado mucho sobre la educación, sobre una educación más crítica. ¿Algún problema hay ahí que de pronto sea el que nos está conduciendo a esta situación tan dramática en que se encuentra la polarización, no solo colombiana, sino mundial? Es difícil no ser pesimista, es difícil no hacer un inventario de razones por las cuales uno podría caer en una especie de desazón. Pero hablando de los jóvenes, María de Ma, yo soy optimista cuando hablo con ellos. Noto eso sí, yo creo que este es un hecho evidente, un rompimiento generacional. Una generación que no quiere asumir los valores de sus padres. Mi generación, por ejemplo, fue menos rebelde. Tal vez se conformó más con el mundo como es que la generación actual, que por muchas razones, incluida su difícil inserción en los mercados laborales, tiempo que ahora con la pandemia se ha exacerbado. Es una generación que está renunciando a ciertas cosas para bien, tal vez. La pregunta abierta viene siendo si esta generación va a ser capaz de liderar los cambios que necesitamos todos como comunidad global. Y eso es difícil. Yo he estado ahora desde hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses reflexionando sobre los temas ambientales y encuentro una especie de tensión muy grande entre lo que dicen las ciencias básicas, las ciencias naturales, que es la urgencia de hacer algo, y las dificultades que señalan permanentemente las ciencias sociales, las dificultades asociadas con los problemas de acción colectiva global. Tú viste, por ejemplo, María Dema, en el seno de las Naciones Unidas, que a veces da un poco de, no sé, como que ese sentido de urgencia todavía no se ha transferido a esas instancias de decisión global. Pero yo creo que el optimismo tiene que ser una posición axiomática. Esto es, tenemos que seguir creyendo en la capacidad de los seres humanos de enfrentar los dilemas y problemas y desafíos colectivos. Pero usted que dirigió el centro de estudios latinoamericanos de Jeffrey Sachs, de la Universidad de los Andes, de muchos empresarios para los objetivos de desarrollo sostenible, esa crítica velada o directa a Naciones Unidas, o sea, la necesidad de urgencia, ¿cambia desde la universidad? ¿Cambia desde un centro de estudios o hay un divorcio, gobierno, sector privado, academia que hará imposible esas transformaciones que se necesitan? Yo veía desde el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina dos temas que me preocupaban. Primero, cierto divorcio, cierta, la sociedad civil, la academia, el sector privado y las autoridades del Estado trabajando en sus propias agendas. Yo creo que todos nos tenemos que conectar más. Ese es uno. Y el segundo, María Emma, que los objetivos de desarrollo sostenible fueron incorporados muy rápidamente por todo el mundo, incluido el sector privado, pero de manera superficial. Yo no veía todavía en muchas de las acciones asociadas a los ODS cambios estructurales de fondo como los que se necesitan. Entonces veía una agenda que todo el mundo había adoptado en la retórica, todo el mundo los mencionaba como parte de sus discursos, incluida la academia, esto tiene algo de autocrítica, pero las transformaciones fundamentales no las veía allí. Y veo ya de manera más filosófica, María Emma, una especie de dilema, incluso para, en mi caso. Yo he creído toda la vida en dos especies de formas de liderar reformas. Una es el incrementalismo, que es muy difícil transformar todo de una sola vez si uno tiene que ir superponiendo una reforma, la siguiente, la siguiente, así con los años vamos haciendo el cambio. Y la otra es el liberalismo, que de alguna manera todas estas reformas tienen que respetar, las libertades individuales y la dignidad humana. Pero esas dos bastiones, esas dos ideas fundamentales del incrementalismo y el liberalismo, yo no sé si sean suficientes como principios o fundamentos normativos de las reformas que necesita el mundo en este momento. Entonces ahí veo yo una dificultad. Sí. No, y yo creo que su activismo, esa batalla que usted ha dado, que algunos de sus críticos le cuestionan, como decía, activismo desde la universidad, creo que refleja ese paradigma, ¿no? Pero quería que escuchara a un estudiante de tercer semestre de Derecho de los Andes, que le quiere hacer una pregunta que creo que va a ese fondo, a ese trasfondo de los jóvenes y su generación. Hola, profesor Gaviria, mi nombre es María Londoño, soy estudiante de Derecho de tercer semestre de la Universidad de los Andes y quisiera saber qué va a hacer la institución y usted como rector para mejorar la salud mental de los estudiantes. El tema de la salud mental de los estudiantes yo creo que es una preocupación preponderante, no solo en la Universidad de los Andes, sino en todas las instituciones educativas. Y yo quisiera mencionar como cuatro tipos de medidas que estamos haciendo, que son similares tal vez a las que están haciendo otras universidades. La primera tiene que ver con un conocimiento detallado con lo que está ocurriendo. En la semana de bienestar de la universidad que pasó hace algunos días, lanzamos una encuesta completa de bienestar para entender de manera detallada este desafío de salud mental. Segundo, yo tengo una preocupación personal y es el tema de la carga académica y del trabajo autónomo. Estamos trabajando con los profesores, hay profesores que, lo digo de manera clara, han exagerado en esta coyuntura. La carga académica sobre los estudiantes ha sido no plenamente razonable en algunos casos. Cambios en el sistema de evaluación yo creo que son importantes. Yo creo que el mundo, no solamente por la pandemia, sino en general está comenzando a ver los problemas de esta especie de meritocracia loca que hemos instalado en muchas universidades. Yo creo que ahí yo también quiero empezar a trabajar. Y el último punto tiene que ver con esa conexión o superposición entre los temas de salud mental y las dificultades económicas, para los cuales la universidad ha tomado una serie de medidas, desde reducciones en el precio de la matrícula hasta todo tipo de apoyos que involucraron por primera vez en la historia reciente de la universidad, un desahorro de su fondo financiero para apoyar a los estudiantes. Entonces, telegráficamente, la pregunta, estamos trabajando en una encuesta de bienestar, estamos tomándonos en serio los excesos en la carga académica, estamos trabajando en los sistemas de evaluación y en las ayudas financieras a estudiantes. ¿Y los estudiantes van a volver, Alejandro? ¿Van a volver este año o el año entrante o eso ya cambió definitivamente? Nos pasó algo, María Emma, y es que nosotros planeamos desde el comienzo del semestre una especie de semipresencialidad. Les dijimos a los profesores que dijeran qué cursos podrían ser semipresenciales, o sea, que tuvieran algún tipo de presencia en el campus de la universidad. La evaluación que hicimos por allá en el mes de julio-agosto nos mostraba que íbamos a tener entre 1.500 y 1.800, 2.000 estudiantes de los 15.000 regresando al campus. ¿Sabes cuánto llegaron? 500 nomás. Entonces, hemos visto una especie como de inercia, de que la gente como que se está alejando y vamos a tener que hacer algo en el año entrante para retornar al campus. O sea, si dejamos que la gente autónomamente regrese, lo que yo estoy viendo y temiendo, si se quiere, es que la inercia de las circunstancias va a hacer a que no vuelvan y tienen que llegar. Esta idea que yo tengo de la educación liberal necesita la presencia física en el campo, necesita la interacción informal, necesita la conferencia, necesita el diálogo de profesores y estudiantes por fuera de las aulas de clase, necesita una presencia masiva en el campus. O si no, la educación se vuelve una educación instrumental donde simplemente por unos videos se transmiten unos conocimientos, pero esa no es la educación que yo me imagino y esa no es la educación que necesita Colombia y el mundo en este momento. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que la mayoría, dijéramos, de las secretarías de educación, y espero que el gobierno nacional estén empujando esa decisión, porque de lo contrario, de verdad, los jóvenes y las chicas no van a volver a la universidad. Y antes de entrar en la política, que no lo voy a dar. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí, claro que sí, claro que sí. Como crítica de tú que fuiste ministra de educación. Me ha impresionado, y digo esto también como crítica social, si se quiere, la pasividad con la cual ciertos sectores progresistas han aceptado el cierre de la educación en Colombia, el aumento de las tasas de deserción. La educación desapareció en buenas partes de la sociedad. Hay áreas rurales en Colombia donde no hay educación. Y yo creo que ese equilibrio negativo, esa forma de decir, bueno, no, que la educación desaparezca, no podemos aceptarla pasivamente. Hemos visto lo que ha pasado en Europa en la segunda ola, que yo creo que ha sido significativa. En Francia, en buena parte de Europa, en Inglaterra, dijeron, sí, si tenemos que cerrar, nos encerramos, pero la educación tiene que continuar abierta. Y han sido enfáticos en esa posición. Nosotros no. Nosotros tenemos la educación cerrada, nadie dice nada, nadie hace nada, la gente no vuelve a universidades y colegios. Y las brechas entre estudiantes privilegiados y estudiantes no privilegiados están creciendo de una manera absurda. O sea, lo que esto va a significar en términos de desigualdad hacia el futuro es muy preocupante. Sí, totalmente. Yo lo veo en pies descalzos. Por ejemplo, en la fundación, los colegios no reabrieron y con un pequeño celular es muy difícil donde no hay computadores. Pero me parece muy buena esa llamada y quería reflexionar sobre otro tema en el cual usted ha sido muy insistido y nos ha abierto un camino, casi que activista también, y es en el tema de drogas, legalización versus regularización. Ha sido muy abierto consigo mismo y su propio proceso. ¿Qué va a pasar ahí, Alejandro? Si me puede dar una puntada después de unas elecciones norteamericanas donde más y más estados están legalizando ya no solo la medicinal, la marihuana medicinal o recreativa, sino hasta drogas fuertes como en Oregon. ¿Qué le va a pasar a un país que es prohibicionista pero que sus estados liberalizaron? Esa contradicción me parece muy interesante, María Emma, lo que ha ocurrido en Estados Unidos cuando decenas de estados, ya más de 20, han legalizado el consumo de cannabis, no solamente para usos medicinales y científicos, sino para todos los usos. Lo que pasó en el estado de Oregon es impresionante porque ya es una despenalización del consumo de todas las drogas. Hay como una segunda oleada que tiene también usos científicos y médicos importantes que tienen que ver con los psicodélicos, la psilocibina, por ejemplo. Los estudios médicos que están mostrando los impactos positivos en los temas de ansiedad y los temas de depresión, los temas de adicciones. Estas sustancias yo creo que son muy interesantes, uno de los desarrollos más interesantes, en mi opinión. Reviven esas investigaciones viejas que se habían hecho en los años 50 y 60, por eso yo quise en este librito traer las ideas de Aldo Huxley sobre las drogas. El debate en Colombia lo veo empantanado. A mí me da un poco de tristeza, María Emma, que las posibilidades que tenía nuestro país a ser el primer país de América Latina que tuvo una ley para el uso del cannabis científico y médico, que el país tenía una ventaja comparativa, eso se desperdició. Y a otros países lo han hecho y hemos tenido mucha reticencia al respecto. El país parece seguir empantanado con el tema de las promulgaciones agrícolas con glifosato, debate que no hemos superado. El proyecto de tener una posibilidad de mejor regulación en los temas de cannabis también fracasó en el Congreso. A veces la posición mía es que lo mejor que puede pasar es que no pase nada, o sea, que no retrocedamos, no tengamos una involución en estos temas en nuestro país. Pero en esto volvemos al incrementalismo. Esto no es una batalla que se gana de una sola vez. Yo creo que hay que seguir insistiendo y encontrando lo que me gusta llamar resquicios de posibilismo. O sea, espacios de la política pública donde podamos avanzar efectivamente. Y en este libro yo soy bastante abierto con respecto al tema, en el sentido de que empezar a luchar contra el estigma. Y que las sociedades necesitan también un sistema, una forma organizada, responsable, por supuesto, de lidiar con el problema mundial de las drogas. No va a desaparecer de la humanidad. Total. A mí lo que me ha sorprendido tanto es, ni los, bueno, uno lo ve en Naciones Unidas volviendo a eso, pues las posiciones radicales en contra, tanto desde Viena, Naciones Unidas, como desde Rusia, China, y por supuesto Estados Unidos, que le va a ir cambiando cuando todos los estados liberalicen. Pero eso no sé cuánto le cuesta a usted como político. Y ahora viene una pregunta política que le van a formular y que tendrá que ver y usted defenderse de esos temas. Camila Zuluaga, nos acompaña un rato con una pregunta para usted. Hola, yo soy Camila Zuluaga, directora de Mañanas Blue 10 AM. Y mi pregunta para el profesor Alejandro Gaviria, a pesar de que usted, profesor Gaviria, ha dicho que no está interesado en ser candidato presidencial, ya muchos sectores políticos están diciendo que sí, que de hecho el Partido Liberal ha estado en conversaciones con usted. No lo voy a poner a que me diga que sí o que no, pero sí quiero preguntarle sobre el propósito de la política y cuál sería el propósito de una política que a usted le parecería que debería tener cualquier partido que llegue al poder en el 2022. Se lo pregunto porque Gustavo Petro dijo que no hay política con propósito en aquellos sectores que se quieren apartar de los extremos. Que el uribismo tiene propósito, el petrismo tiene propósito, pero aquellos que están en la mitad, su único propósito es alejarse de esas dos partes. ¿Cuál debería ser el propósito de un político, de un candidato presidencial que busque llegar al 2022? Yo creo que, Camila, el propósito hay que encontrarlo en lo que uno podría llamar de manera genérica las ideas liberales, que siempre han sido más difíciles de vender. De alguna manera a mí me gusta repetir una frase que leí alguna vez que dice que la voz de la razón es suave pero persistente. Y ese propósito está en buscar la igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades en una sociedad injusta como la sociedad colombiana. Pasa también por un respeto irrestricto a la dignidad humana. Pasa también por promover una agenda ambiental que no solamente tenga voluntad, sino que tenga método, que tenga un conocimiento y un discernimiento de las políticas públicas. Porque lo que yo veo en los extremos es mucha retórica, pero poca profundidad a la hora de diseñar las políticas públicas eficaces en un tema tan complejo, por ejemplo, como los desafíos del desarrollo sostenible. Pasa también por insistir en la necesidad de controles efectivos al poder. Y que no es concentrando todos los poderes en un caudillo como vamos a transformar la sociedad, sino lo contrario. Yo creo que las ideas liberales en este momento del mundo y de Colombia siguen teniendo cabida y siguen siendo importantes. Y allí mi insistencia histórica de muchos años, de 20, 25 años como investigador, en una mejor política antidrogas que respete los derechos humanos y la evidencia, en los derechos sexuales y reproductivos, donde también me tocó dar batallas importantes, en la necesidad que tenemos de una regulación efectiva, por ejemplo, a los temas económicos, por ejemplo, en el tema de los precios de las medicinas y demás. Probablemente este propósito es más difícil de explicar, no puede resumirse en un solo eslogan, pero claro que hay un propósito y claro que hay una intención de transformar la sociedad en las ideas del centro. ¿Y un deseo de adentrarse en la política, más allá de la política pública, digamos? María de Ma, yo nunca he participado en la política electoral, no sé muy bien qué es eso. Yo tengo dos o tres temores, para ser muy sincero. Uno que me parece un poco extraño, y es como si mi capital político fuera contradictorio, y es como si mi ventaja fuera la reticencia. Entonces, cuando yo decido utilizarlo, se autodestruye de alguna manera. Sí, sí. Otro, yo tengo una preocupación personal, y es que soy bastante cándido con el tema de mi salud. Yo asocio un poco este tema de esta enfermedad, que yo creo que es tan compleja, al estrés crónico de muchos años, muchas semanas, muchos meses en el ministerio. Cuando yo discuto este tema con mi esposa, ella dice, no, 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 usted no se vaya a meter en eso, que se enferma otra vez. Tengo esa preocupación. Y el último tema tiene que ver con, pues un asunto profesional, que a mí me preocupa. Cuando a mí me fueron a nombrar rector de la Universidad de los Andes, me preguntaron si mi compromiso era de largo plazo, y yo dije que sí. Y, pues yo tengo que, de alguna manera, respetar una promesa que hice. Yo no me siento tranquilo diciéndoles a la universidad, a mi comunidad, a lo que yo digo, defender. Porque yo, en el fondo, esta conversación es lo que tiene como énfasis, es que uno puede también jugar un papel importante, transformador, si se quiere, desde la academia. Dice, yo renuncio a la academia porque me estoy contradiciendo. Y hablando de propósito, como decía ahora Camila, pues uno de los propósitos que uno tiene que tener en la vida es ser coherente de alguna forma. Me parece brillante respuesta, porque no es un no definitivo, sino desde otros ámbitos se puede contribuir a la política. Y eso yo creo que es lo que queríamos y queremos muchos de usted. Y yendo a los jóvenes y a su situación económica, usted hablaba del desempleo juvenil. Y hay una pregunta de Lucas Pombo que me parece pertinente, como en una generación que la va a ver muy difícil y en un país cuyo crecimiento no se ve nada próspero. Escuchemos a Lucas Pombo. Soy Lucas Pombo, editor político de la W. Y quiero preguntarle, profesor Gaviria, por el tema de moda en esta pandemia, que ha sido el de la renta básica. Usted que ha estado en el gobierno, que es economista, cree que es viable implementar una política pública de esa naturaleza o cree más bien que es una falsa expectativa y que algunos sectores políticos han hecho populismo con ese concepto. Gracias, Lucas, por la pregunta. Yo voy a responder la pregunta en dos partes. Primero, yo creo que la discusión sobre la renta básica es una discusión que debe darse, no como una respuesta coyuntural a la pandemia, sino como una forma de reconfigurar nuestro estado de bienestar. Y si vamos a pensar en la renta básica, yo creo que se necesita un cambio de fondo, por ejemplo, en el conjunto de subsidios que hemos diseñado en los últimos 20, 25 años. Uno puede hablar de renta básica al mismo tiempo de decir, vamos a mantener familias en acción, vamos a mantener este subsidio para la población de los adultos mayores y demás. Yo creo que necesita una discusión de fondo sobre entonces cómo vamos a reorganizar los subsidios. Eso es importante. Y lo segundo, yo creo que necesita también una discusión importante sobre las posibilidades fiscales del país en este momento que es difícil porque tenemos una crisis económica muy grande. Acaba de salir el dato del crecimiento de la economía en el tercer trimestre del año, 9% cayendo. Yo creo en todo caso que el país sí debería pensar hacia el futuro un tema de un estado de bienestar que no dependa solamente del empleo formal, que los subsidios no vayan solamente a la población que hemos llamado pobles estructurales, los que identifica el silvencio más amplio, y que esa discusión debe darse, pero debe darse de manera calmada, no de la forma apresurada como creo que se está abordando hoy en día en el Congreso. Yo creo que la renta básica es una innovación interesante, pero vuelvo y repito, no puede improvisarse. Alejandro, quería darle las gracias y me quedo como con una sensación suya que es muy positiva en estos momentos de quiebre. Me quedo con el optimismo y no con el pesimismo de Alejandro. Yo tengo un pesimista en casa, entonces ese pesimista mayor... En casa que acaba de escribir un libro, yo comparto... Yo, María Ema, desde muy joven, siempre tuve cierta, como existencialismo, cierta visión trágica de la vida, pero yo creo que ese pesimismo cósmico, como yo lo llamo, tiene que estar acompañado de un optimismo de la acción, de decir, de alguna manera, incluso desde un punto de vista más individual, el desafío que tenemos como seres humanos es el buen uso de la libertad y hacerlo contribuyendo a la sociedad y nunca renunciar a eso de alguna manera. De que siempre, probablemente, marginalmente, pero podemos hacer la diferencia, yo no voy a renunciar a eso, desde ninguna. Ahí nos deja usted con un airecito, con una sensación de alivio, este domingo en la noche, a las 8 y 30 de la noche en a fondo con María Ema. Gracias, gracias, porque lo seguimos siempre y no solamente los jóvenes, yo creo que, de alguna forma, esa resiliencia suya, esa fuerza, en lo personal y en lo político, en la academia, nos ayudará. Así que los espero a todos, dándoles las gracias a Alejandro, en 8 días, en A Fondo con María Ema, en YouTube del canal Caracol Ahora. Así que muchas gracias, de verdad, y siga por ahí, va por buen camino y que los estudiantes vuelvan a los Andes. Esperemos que puedan volver muy pronto. Muchas gracias, María Ema, por la invitación. Y invitados todos a Fondo con María Ema. Allí estaremos atentos. Muchas gracias por este espacio. Yo creo que el país necesita espacios de reflexión y análisis que se han perdido un poco en medio de la gritería en que se ha convertido la política actual. Entonces, mucha suerte en el nuevo programa y cuente aquí con un seguidor. Muchas gracias a todos. Buenas noches y hasta dentro de 8 días, en A Fondo con María Ema, domingo, 8 y 30 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.